El protege global de COVID-19 podría mermar la producción de medicinas. No obstante, la Organización Mundial de la Salud afirmó este viernes que no hay una escasez inminente de suministro de medicamentos esenciales a nivel mundial. En una conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la OMS ha revisado los riesgos potenciales de la interrupción del suministro de medicinas como consecuencia de la epidemia del COVID-19. En este sentido, el jefe de la OMS explicó que el epicentro del coronavirus es China, país en el que se fabrican una gran cantidad de ingredientes farmacéuticos activos para la producción de medicinas en otros países. No obstante, Tedros aclaró que hasta ahora, la OMS no ha identificado una escasez inminente en el suministro de medicinas. La OMS trabaja de cerca con asociaciones y reguladores de la industria para controlar una posible escasez de medicamentos, especialmente de aquellos que son indispensables para cuidados primarios y emergencias, como antibióticos y analgésicos, y tratamientos para la diabetes, el VIH, la tuberculosis y la malaria. CGTN en español.